Buenas tardes, congresista José G. Oreck. De antemano, el Secretario de Educación agradece a usted por haber tenido esa gran gentileza de acceder hoy día el proyecto de ley 44-42, cuya autoría es el congresista amigo y maestro Segundo Quiroz Barbosa. Gracias, congresista Barbosa. Y también con la pueblo de la congresista Edith Coulombe. Pero que ya dejamos un folder donde indique con precisión que es un congresista de fortuna marginación contra los administrativos del sector de educación. Este proyecto de ley 44-42, congresista, va a beneficiar a 46.000 administrativos del sector de educación. No obstante que desde el año 2013 hasta el año 2021, señor congresista, el ente rector, como es Servir, el Ministerio de Educación ha emitido informes técnicos, indicando que sí nos corresponde la bonificación del 30 y 35%. Sin embargo, en el mes, como siempre, el enemigo de los maestros y el enemigo de nosotros nos ponía ese pretexto, quiere una norma legal. Por eso hemos acudido al Congreso Nacional de la República, señor congresista. Ojalá que hiciéramos que termine el proyecto de ley 44-43, que también esté relacionado con lo que es nuestra liquidación del CTS, que no sea el límite hasta 30 años, sino que sea hasta el último día que el servidor público da su servicio al Estado peruano. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional, señor congresista. Entonces, somos, en este beneficio, un promedio de 127.000 administrativos del sector público del régimen laboral 276, finalmente, señor congresista. Consideramos que el Ejecutivo ya mandó un proyecto de ley para que se apruebe un crédito suplementario y se nos dé el bono de 600 soles, señor congresista. Quisiéramos que, por favor, se tome en consideración porque este bono de 600 soles que estamos esperando beneficiaría a 560.000 maestros administrativos del sector público y o congresista. Gracias por haber tenido la oportunidad de escucharnos. ...el proyecto de ley 4.442, que reconoce y establece el cumplimiento del pago del 30% y 35% de la remuneración total o íntegra al personal administrativo sujeto a régimen laboral del decreto legislativo 276 del sector de educación. Bonificación especial otorgada mediante resolución ministerial 1.445 del año 1990 y ratificada mediante convenio colectivo bajo la Constitución del año 1930. ¿Cuál es el objeto de la presente ley? Tiene por objeto reconocer y establecer el cumplimiento del derecho del pago del 30% y 35% de la remuneración total o íntegra al personal administrativo sujeto a régimen laboral del decreto legislativo 276 del sector de educación. Bonificación especial otorgada mediante resolución ministerial 1.445-90 y ratificada mediante convenio colectivo bajo la Constitución Política del Estado de 1979. ¿Cuáles son los fundamentos y la forma del cálculo? La bonificación a ser pagada es equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra recibida para los trabajadores administrativos del grupo ocupacional, auxiliar y técnico y del 35% de la remuneración total recibida para trabajadores del grupo ocupacional profesional y o funcionarios de carrera. La siguiente, por favor. Ámbito de requisitos para el sede de beneficios. El derecho reconocido en los artículos 1 y 2 de la presente ley se aplica a todo el personal administrativo vinculado con el Estado mediante el régimen de la carrera administrativa del sector de educación contenida en el decreto legislativo 276 con excepción de los funcionarios de confiante. Por ello, el personal administrativo requiere acreditar tener vínculo laboral como personal administrativo del régimen del decreto legislativo 276 del sector de educación a partir de la entrada en vigencia de la resolución ministerial 1445-90 para ser beneficiario de la bonificación. De algunas disposiciones complementarias, finales y transitóricas. Primero, respecto a la responsabilidad funcional, el Ministerio de Educación y Coordinación con los gobiernos regionales, las direcciones y oferencias regionales de educación, las unidades de gestión educativa locales o los que hagan sus veces realizarán las gestiones correspondientes junto con la admisión de los respectivos actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley. Segunda, de la reglamentación. Primero, el Poder Ejecutivo, en un plazo que no exceda los 60 días calendarios, a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de Peruano, elaborará y aprobará la normativa reglamentaria a la presente ley. Tercero, respecto a la derogación o modificación expresa, de la reglamentación modifíquese según corresponda a las normas que modifica la presente ley. Respecto a la situación problema de taxa, nos encontramos frente a un problema de elegir. ¿Cuál norma aplicar para realizar el cálculo de la bonificación económica que debe recibir el personal administrativo? Pues, por una parte, la resolución ministerial 1445-90-ED dispone que esta bonificación deberá ser calculada tomando en cuenta el 35% y el 30% de su remuneración total del grupo ocupacional respectivo. En cambio, el decreto supremo número 051-91-PCM señala que la bonificación económica deberá ser calculada tomando el 35% y 30% dependiendo si es funcionario, directivo o por el contrario, si se elabora como profesional, técnico o auxiliar, pero dicho porcentaje en base a su remuneración total permanente. En la justificación, añadiendo que los trabajadores administrativos realizan funciones de gran relevancia e importancia en el sector de educación al ser considerada su labor dentro de la columna vertebral de una institución educativa pero sin perseguir la bonificación especial. Ahora, sumando a lo que la razón desea que dije a las bonificaciones es el reconocimiento de la labor en condiciones especiales que realizan los trabajadores. Es que señalamos que el Congreso debe posicionarse en favor del personal administrativo peruano y expedir una norma que legisle respecto de las bonificaciones económicas respectivas y de esa manera aclarar este tema y ayudar a que no exista mayor discrepancia en su cargo. Por lo que somos de la idea, señor Presidente, de considerar que el criterio contenido en la resolución ministerial 1445-90-EDE tanto por ser norma más beneficiosa para los trabajadores así como por ser una norma emitida a razón del ejercicio de un derecho tan importante como es la negociación colectiva. Bueno, del análisis costo-beneficio, lo presente, lo dispuesto a la presente ley y roga gastos limitados únicamente a cubrir los montos respectivos de la bonificación en favor del personal administrativo por lo que deberá implementarse de forma progresiva conforme al presupuesto del sector de educación y a las unidades estructuras de educación de los gobiernos regionales sin demandar demás recursos para el personal administrativo del sector de educación toda vez que se trata de modificaciones funcionales y programáticas con la finalidad de dar cumplimiento a un convenio colectivo y evitar tratos diferenciados al interés del propio sector de educación considerando también que al respetar el contenido de la resolución ministerial 1445-90-EDE también se está dando cumplimiento con lo dispuesto por el decreto legislativo número 608 otorgando el respeto a la legalidad que se ha estado negando por muchos años En conclusión, señor presidente a la presente iniciativa se reconoce y cumple un derecho que fue postergado que es propio del personal administrativo en el sector de educación debido a ello, de manera justa y sin diferenciación brindará una mejor calidad de vida para los trabajadores englobados en el ámbito de aplicación de la presente norma junto con beneficiar a las propias familias de este aumentando su presupuesto por lo tanto, señor presidente solicito nuevamente a mis colegas congresistas apoyar a esta iniciativa legislativa así mismo también saludo a los trabajadores de los objetivos que en este momento encuentran presentes acá con nosotros Muchas gracias, señor presidente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.